Every day I'm shuffling Ven y festeja con nosotros nuestro séptimo aniversario Séptimo aniversario Somos Academia de Baile Ritmo y Sabor El único evento que reúne a las mejores academias Y a los mejores grupos de baile de toda la región ¡No puedes faltar! Academia de Baile Ritmo y Sabor te invita Domingo 12 de Agosto a partir de las 7 de la noche En el Jardín Principal de Juventino Rosas, Guanajuato Ven y festeja con nosotros nuestro séptimo aniversario Somos Academia de Baile Ritmo y Sabor La aventura es más bonita No puedes faltar a este espectacular evento Séptimo aniversario Academia de Baile Ritmo y Sabor Salsa Cumbia Tejana Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras yo haré Quebradita Miren quien llegó Ya está aquí La quebradora Danzón Y muchos ritmos más Vive con nosotros nuestro séptimo aniversario Te esperamos Nos patrocina Tiendas Vaqueras El Rey Cowboy Báilame Música Barba Música ¡Gracias!